¡Hola! ¿Cómo están? Miren lo que tengo por aquí. Ya me llegó el catálogo y el entrenos de campaña 9 de Yambal que comienza el 13 de agosto y termina el 9 de septiembre. También me llegaron algunos demos, como pueden ver aquí tenemos Aires del Amazonas. Esta fragancia llega para complementar a la línea Aires. También el suero concentrado hidratante, que es un buenísimo producto. Y un nuevo producto también, que es la crema nutritiva ultra hidratante para manos de Sacha Inchi. Ideal para todas aquellas que aman cuidar su piel y sobre todo sus manitos. Vamos a dejarlo a un costadito porque ahora vamos a enfocarnos en el catálogo y la revista de entrenos. Por aquí pueden ver la revista de entrenos y me sorprende porque es bastante, bastante delgadita. De hecho veo que solamente llega la información de los premios y los premios están interesantes por lo que veo. Pero ahora vamos a ver primero el catálogo. En la portada podemos ver a tres hermosas mujeres y dice Amigos, la familia que uno elige. En la primera página nos comentan sobre los amigos, que en realidad son personas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que tenemos conexión o un lazo irrompible, un vínculo que marca nuestra vida para siempre. Y es ahí donde Yambal lanza una nueva fragancia que se llama Dulce Amistad. El envase es muy similar al Dulce Vanidad, pero obviamente la fragancia es distinta. Por lo que veo es un nuevo aroma ambarado frutal. Tenemos también muchos más productos nuevos que pueden ver por aquí, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora si vemos el lanzamiento de la fragancia Dulce Amistad. Tiene como oferta de lanzamiento 69 soles y es un aroma encantador que fusiona la jugosidad de frambuesas frescas, la suavidad y feminidad de la flor de cerezo sobre un fondo cremoso y divertido de helado de vainilla. Lo voy a pedir por supuesto que sí, así que quédense atentos y suscríbanse al canal si aún no se han suscrito para que puedan ver cuando me lleguen los nuevos productos. Ahora les cuento que tenemos otra oferta. Pueden pedir un set de pulseras Duo Amistad que están muy bonitas, es como para ti y una amiga. Y también este pack incluye el set de las pulseras con la fragancia Dulce Amistad. Y tiene un precio de 149 soles. Por otro lado tenemos también una oferta en set de Dulce Vanidad. Viene la fragancia Dulce Vanidad y un hidrelip brillo volumen púrpura digital. Y está a un precio de 102 soles los dos productos. Entre las fragancias femeninas que ya conocemos también tenemos ofertas. Por ejemplo Gaia está a 89 soles, mientras que Cori Cristal y Cori Cristal Rosé están a 79 soles. También les cuento que por la compra de 120 soles en perfumes femeninos, van a poder comprar a 54.90 un reloj Metropolitán. Y por la compra de cada fragancia Olala pueden comprar un Bibi Lips Natural Pink a 19 soles. En las fragancias Aires veo que Aires del Amazonas está a un superprecio de 45 soles. Mientras que las fragancias Soy están 2x1 a 2x58 soles. Ahora pasamos a la categoría de joyería, donde celebran la amistad con diseños versátiles creados para festejar y sorprender. Y obviamente están inspirados en la belleza única de Latinoamérica. Vemos también looks llenos de color y llenos de vida. Y para complacer a todo tipo de público también tenemos looks minimalistas. Cuéntenme cuál es su joya favorita de campaña 9. Justo por aquí veo un set de aretes que está bastante lindo, collares en forma de flores y por supuesto las argollas e iniciales. Ahora pasamos a maquillaje y es una de las categorías que más me encantan con la nueva colección Euphoria Lavanda. Y más que un tono, en realidad es un color que no va a pasar desapercibido y lo puedes combinar con tonos plateados o también con holográficos. De todas maneras vas a ser el centro de atención vayas donde vayas. Justo hace unos días miraba maquillaje donde se ven máscaras de pestañas de colores y dije me encantaría que Yambal sacara algo así y miren la sorpresa que me doy. Tenemos ahora un nuevo rimel, es el rimel extra XL pero en un color muy bonito. Este es el tono morado ultravioleta y por supuesto que lo voy a pedir, así que quédense atentas. También tenemos dos nuevos tonos de esmaltes que es estrella púrpura y luna plata. Y veo que también tenemos brillos labiales, uno que se llama unicornio y otro que es el púrpura digital. Ahora sí continuamos con los productos que ya conocemos en maquillaje y obviamente les voy a resaltar los productos que tienen súper descuento. Por ejemplo, el rubor dúo está a 50 soles y el corrector líquido antiedad está 2 por 61 soles. Luego encontramos los octetos de sombras, los maquillajes para las cejas, el gel para cejas está a 32 soles. También delineador larga duración está 2 por 43 soles. En máscaras de pestañas, el Unique Seal Roll está 2 por 48 soles. Los labiales hidralib labial color intenso están 25 soles y los hidralib color traslucido están 19 soles. Mientras que los labiales de larga duración están a 27 soles. También tenemos los delineadores de labios a 19 soles. En maquillaje terminamos con esmaltes a 18 soles. Otra gran novedad es que la BB Cream tiene una nueva fórmula, ahora con más protección, más hidratación y más tonos. Además de tener la fórmula más natural, por ejemplo, la crema hidratante con color tiene el tono original y un tono claro. Y por otro lado, la crema hidratante matificante con color también tiene dos tonos, el tono original y un tono más claro. Por aquí me encontré una compra especial y dice que por la compra de cada desmaquillador puedes comprar a $14.90 un desmaquipatz. Que en realidad son almohadillas desmaquilladoras que podemos lavar con agua y jabón y volverlas a utilizar. Una super oferta que no pueden dejar pasar es que el óleo reparación profunda está a 82 soles 50. Seguimos ahora con las líneas que ya conocemos, incentiva, energía vital, elixir de vida. También tenemos ofertas, muy buenas ofertas, en extracto divino y en la línea control blanca. No podemos dejar de lado a la línea totalis y también a nuestra línea de total bloco. Ya que es muy, muy importante en nuestra rutina de tratamiento facial utilizar el bloqueador. No veo grandes ofertas en la línea orbital. Tampoco en las lociones. Lo que sí veo es una crema nutritiva ultra hidratación para manos y también un exfoliante en gel para manos y cuerpo. Que pertenecen a la línea de Sacha Inchi. Además, las cremas para manos de uña de gato están a 21 soles. Ahora sí nos vamos al cuidado del cabello. Donde veo que está a 18.50 el shampoo y acondicionador 2 en 1 de la línea Bio Milk. También está 2 por 1 cualquier combinación del shampoo o el acondicionador de lúcuma. Y también 2 por 1 la línea Body Spa Chinus Molle. La mascarilla de cabello uña de gato está a 42 soles. Y la crema hidratante para cuerpo Bio Milk está 2 por 1. Les cuento también que tenemos un nuevo desodorante que es el nuevo Effective Sensitive. Y es máximo cuidado y suavidad para pieles sensibles. Así que está especialmente diseñado para las personas que tienen piel sensible. Y terminando los desodorantes nos vamos a las fragancias de hombre. Donde les cuento que Sabur tiene una nueva presentación. Si aman esta fragancia cuéntenme qué les parece la nueva presentación. Ojo que también tenemos más ofertas. Por ejemplo, la fragancia OHM Black está a 99 soles. Mientras que la fragancia Solo con desodorante está a 105 soles. Además, la fragancia Aron Element con un gel de baño está a 109 soles. Por aquí veo un anuncio misterioso que me hace pensar en la fragancia Foco. Quizás es una nueva presentación. Pero bueno, vamos a conocerlo en la próxima campaña. Aquí tenemos variedad de desodorantes para escoger. Y algunas joyitas para caballeros. En niños sigo extrañando la espuma para bebés. Todavía no sale. Pero la colonia está a 31 soles. Veo también unas joyas muy bonitas para las pequeñitas del hogar. Y finalmente terminamos con la oferta millonaria. Que es la fragancia Gaia a 89 soles. Y la fragancia OHM Black a 99 soles. ¡Gracias! ¡Gracias!